Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, se acerca el Major, así que vamos a empezar a hacer vídeos del torneo más famoso de todo CSGO. Vamos a ver los mayores fallos de la historia, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver que nos encontramos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a empezar en este caso con Flusha troleando de una manera muy bárbara. Como veis, están en una situación dos para uno. Adrian, que mata a su compañero, pero de repente Flusha decide no defusar la Spike. Siempre tendré una pregunta chicos y chicas. Lo hizo a propósito, se le escapó el dedo. ¿Qué pasó? Podía haber defusado la bomba. ¿Cuántas veces? ¿Tres, tres, cuatro, cinco, decídmelo en los comentarios. Vamos con el siguiente de los clips. En este caso, Zeus. Este clip tiene que ser bastante antiguo. La drink hat de Clutch, una poca. Este clip es antiguo, las cosas como son. ¿Vale? Le tiran un molotov. ¿Zeus? ¿Zeus? Se quería ir en silencio, pero ese toque, qué malo. O sea, no sé qué le ha pasado en la cabeza, la verdad. Ese clip lo recuerdo perfectamente. Pasa, como veis, aquí en la zona de main. Colcera pensando que estaba en heaven. Tiene que defusar la bomba. Y aquí pasa biceps. Carencias. Me hace un homenaje desde aquí. Un besito a pasabiceps. Gracias por ese homenaje que hicisteis hace muchísimos años. Aquí SK, si no recuerdo mal, ganó el Major. Vamos a ver, Alu. No sé si es Alu. Vamos a ver. Aquí tenemos a Taco, Colcera, SK contra FaceClan. Ese caso creo que era Boston, ¿no? Ese link tiene que ser Boston. Ay, Dios, están yendo a la bomba equivocada. No lo recordaba. Tenemos que ser... Hay una cosa en la que hay que ser objetivo. En un Major, con público, chicos y chicas, a veces se hace muy complicado oír el juego. Y yo creo que les pasó eso, básicamente. Vale. Se va a llevar el Flicardo de su vida, ¿no? Aquí Fitch, troleando un poquito a Vanguard, que como sabéis ahora es el equipo de Virtus.Pro. Y aquí Dabkos. O sea, ¿sabéis lo que pretendía el jugador de Vanguard, no? Que pasara el tiempo y una vez estuviera a cero, le mataba y cogiera a VP para que el terrorista no cobrase. Y bueno, este yo creo que es el fail del año. Bueno, el fail de la historia. 15-7. Cuatro jugadores con vida. Aquí Kenies se limpia las manos porque está muerto. Pero Sox, Lucky, Jax y Amanek diciendo... ¿Quién defusa? ¿Cuándo defusáis? Es que es lo más heavy que he visto en mi vida. Aquí no es que haya público, haya un error de comunicación. Con Sonic diciendo, no os ríais en su cara. Aquí Sonic, la verdad, que siendo muy, muy legal como siempre. Y aquí vamos a ver a Zipex. Entre dos jugadores de Navi, seis de Tiedward. Y se viene la... la huifeada, ¿no? Se viene la huifeada, tío. Se viene la huifeada. Se viene la huifeada. Ahí Sonic diciendo, venga, no pasa nada, compañero. Es buen ardo. Da igual lo que te haya pasado ahí. ¿Vale? Ahí taco. Ahí taquito de mi corazón. Y claro, imaginaros hacer un fail así, chicos y chicas. En un evento como el Major que hay tantísima gente viendo. Incluso millones de personas, ¿no? Me atrevería a decir. Este clip es antiguo de cojones. Creo que es la cuchillada de Kenny, ¿no? Si no me equivoco. Aquí Guardian que falla por todos lados. Y yo creo que sí que era Kenny acuchillándole. Kenny que se revolvió. Esto para mí, más que un fail, era una situación complicada para Guardian. La verdad, tenía muy poquito tiempo. El jovencísimo Kenny es. Que se perderá un Major tras muchísimos años, si no me equivoco. ¿Vale? Pasa aquí haciendo el ninja. Pasa. Ha salido dos veces ya en este vídeo. De momento eres el MVP de los fails, compañero. Vale, vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Ok, agresiva medio. Woxy que se lleva a Bondic. Evidentemente por error. Y esto ya dará la ronda, supongo. Que ese será el error. El disparo que le ha metido en la cabeza, como yo. Ayer Staxx, que si no visteis el vídeo, os lo recomiendo. Vale, ahí se lleva el de rampa. Taco por detrás, que correrá como un mono. Lo va a caer. ¡Ay, Dios! Dios, qué necesidad tienes ahí de correr, compañero. Pero lo consigo de lo del sonido es totalmente cierto. O sea, hay gente que por más que tacones que no se les escucha. Evidentemente la primera fase, por cierto, eso... Bueno, sí, esto tiene muy poquito tiempo este fallo, tío, de Sunny. Lo que iba a comentar, la fase de grupos y la fase previa es siempre en cerrado, ¿vale? Y la fase final es en abierto. El caso que este año... No sé cómo lo van a hacer de momento. No sé cómo está la pandemia a final de año. Yo, sinceramente... Algo de público habrá, pero vamos a ver. O sea, supuestamente va a ser en Suecia. Pero, por ejemplo, el otro día hablé con Muito. Me dijo que iba a ser en Rumanía o es lo que pensaba él. Pero, como digo, está la cosa complicada, chicos. Está la cosa complicada. ¿Qué hace Kajun B? ¿Qué hace Kajun B ahí? Dupri le ha visto diciendo, pero... Mastodonte Tifón, si tenía la ronda ganada. Si no, estaban plantando. Creo que él, cuando dropeó la esta, se pensaba que estaba plantando. ¿Qué podés? Glaive matando a Sipex aquí. Se queda Hobbit en un uno para uno. Astralis que aparece también bastante. No me esperaba que Astralis apareciera bastante. ¿Vosotros quién pensabais que iba a aparecer muchísimo en este vídeo? Vale, bueno, si vemos a Happy. Este clip también es bastante, bastante antiguo. Happy, que si no lo sabéis, ha intentado probar suerte en Valorant, pero... Nada, nada. Le van las cosas bastante mal las cosas como son. Y bueno, aquí, si no me equivoco, Ninja de Fuse. Vale, aquí de nuevo tenemos a Zeus. Que Zeus ya, con el clip del Molotov, creo que a lo mejor ha sido el más bestia. Decidme cuál ha sido el peor, ¿vale? También en los comentarios, lo que más os ha sorprendido. Y aquí Dosia, que si no me equivoco... Uy, le va a ver. Uy, la cuchilla, y la cuchilla... Bueno, y en este caso, Olof Meister se la devuelve, claro. Aquí el drama que le das a Olof Meister y no se sabrá si la ha aprovechado. Vale. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Vale. Bueno, Flusa cheteando, como no, para balear. Y aquí, si no me equivoco, es que acuchillan a Flusa, ¿no? Aquí, si no me equivoco, ¿quién era? Envikey. Envikey acuchillando a Flusa. Aquí con el baiteo. Me hace gracia, pero es que no tiene bala ninguno. Es que no tenía balas ninguno. Muchas veces hemos visto este clip y la gente diciendo, pero Black, ¿por qué sacan ahí el cuchillo? No tenían balas. De hecho, habéis visto cómo los dos se han recargado. Y cuando se da cuenta... Envikey se da cuenta primero. Y Flusa luego, porque a veces, evidentemente, con la emoción, pues imaginaros lo que puede pasar. Snacks, en una situación 1-2, RPK se carga a Smith y vemos muchas muertes entre compañeros de equipos en los Majors, ¿eh? Bueno, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis un vídeo, pero de las mejores jugadas de los Majors de la historia, reventad el botón de like y decírmelo en los comentarios. Tampoco olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!